Con el afán de contrarrestar los efectos del todo incluido al tener cautivos a los turistas para que consuman dentro de los centros de hospedaje, la alcaldía de Puerto Morelos junto con restauranteros y otros prestadores de servicios turísticos lograron que haya acuerdo con hoteleros a fin de que un día a la semana se realicen actividades en la plaza principal de este baldeario y se vean beneficiados todos. El alcalde destacó que esta iniciativa nace con la idea de que también los diferentes sectores aprovechen la derrama económica que puede dejar el turismo de los hoteles todo incluido. De seis de la tarde a diez de la noche los hoteleros hay un compromiso que van a mandar alrededor de entre dos mil a tres mil gentes de sus hoteles, o sea van a traer dos, tres camiones acá al puerto en el mero centro del parque en la cual va a haber actividades culturales folclóricas de la región, algunos bailes mayas, con sus penachos. La finalidad es que en el centro del puerto tanto autoridades junto con los sectores económicos realicen diferentes actividades que van desde las artísticas, exposiciones, gastronomía local, entre otros, donde se cierren las avenidas que confluyen en la plaza y así puedan extender incluso los negocios. La finalidad son varias, una es la queja que siempre hemos tenido, bueno la gente que vive acá, que pues con todo incluido, pues realmente derrama económico, no deja nada en el puerto, en lo que es la población, que deja pues hay gente que viene, los turistas, fuimos a vacacionar a Puerto Morelos, pero pues no conocieron Puerto Morelos, del hotel a su aeropuerto y se acabó, entonces lo que tratamos, pues matamos varios párrafos de un tiro, por llamar de una forma, los hoteleros un refresco, un agua que se tomen fuera, pues también ganan por todo incluido y además lo que buscamos es que por lo menos esa gente conozca tantito poquito de lo que es Puerto Morelos. El alcalde dijo que ese es un claro ejemplo de que siempre y cuando habiendo acuerdos con el sistema todo incluido, se puede apoyar a los comercios en la zona y así todos ganen. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.